Buen día Diego, Leti, equipo y si estamos acá en el Abasto, en el bloque I según me están indicando llegamos a la primera frutería que vivimos prácticamente porque con la cantidad de gente y de vehículos que van ingresando se nos complicó hacer un recorrido completo entonces dejamos lo más cerca posible el vehículo y ya nos encontramos acá con este puesto donde vemos los diferentes precios e incluso ya lo que sería el vino en cantidad para poder preparar el clérico, así que ahí vemos por ejemplo la uva 15.000, vemos la naranja, la manzana 2.000 y yo les pregunto a ustedes Diego, Leti, que por ejemplo para ustedes no puede faltar en un clérico y la naranja, la manzana, uva, ciruela, durazno, también le ponen alguno, verdad si, manzana, manzana, y vamos a preguntar un poco acá a la encargada, vamos a acercarlo ¿Algún combo? ¿Qué tal? ¿Cuál es la receta exacta a su criterio? Hola, hola No, no quiere hablar acá ¿Qué tal los precios? Están un poco así ya con los ánimos Qué hermosos colores, ¿verdad? Por todo lo que es el trabajo realizado Hola, ¿qué tal? Estamos queriendo saber el clérico perfecto, ¿qué tiene que tener, doña? Y primerito limón, melón nacional Melón nacional, manzana, pera, piña, ciruela, pelón y uva Naranja ¿Y se le pone algo así de sidra, vino también? Sí, también, se pone vino y esta clase A ver, mostrame un poco ¿Cuánto cuesta ese, doña? Este está 20.000, este está 15.000 ¿5 litros? 5 litros ¿Y 3 litros? Sí ¿Qué es lo que más te pide la gente? ¿Qué es lo que más te vas llevando ahora? El vinito y las frutas Piña, naranja José, los precios, vemos ya algunas promociones también Si quieres comentar cuáles son los precios que manejamos Sí, el precio especial, el melón no está caro Piña está muy lindo y no es también caro José Porque grande, lindo Banana, lo que está un poco carito Sí, Diego Pregunto, ¿qué pasa con la sandía? ¿La sandía se le puede poner o no al clérico, José? Preguntan acá si la sandía se le puede poner o no al clérico No, no se pone, no ¿Por qué? No sé, nunca nadie pone loco Para mí No le queda, no No Ese fue así para tomar así nomás Para aprovechar el calor, digamos Así mismo Pero ya que estamos con la sandía, ¿cuánto cuesta esa sandiota que estamos viendo? Ese está a 20.000 nomás Esa sandía grandote 20.000 este Diego para tomar, pero no con el clérico Sino puede ser para la merienda, por ejemplo Claro ¿Se toma o se come la sandía al final? Para la merienda Se toma un camino a la muerte si mezcla conmigo Esa es una interrogante Para mí que se toma Sí ¿Se toma, verdad? Para mí, que sí también Lo mismo Al final Lo de que se toma, se toma al final Sí Y por ejemplo, ¿qué otras cosas aquí le podríamos agregar al clérico? Lo tradicional, saliendo un poco de lo tradicional, doña Y naranja, piña Principal Naranja, piña Manzana Pelón Ciruela Pera también ¿Vos a qué horas empezaste tu clérico? ¿Cómo te vas a preparar para preparar el clérico para la familia, doña? Y yo cuando hago, porque siempre acá Y la familia lo que hace Ahí pasa Y mañana hasta las 3, las 4 por ahí Si Dios permite ¿Sí, Diego? No, no, eso le preguntábamos ¿Hasta qué hora van a estar atendiendo? Si ellos pasan ahí en familia ¿Cómo va a ser el ritmo, digamos, de atención ahí en el abasto? En general, o al menos en el caso de ella Sí, en tu caso, también, ¿cómo sueles observar que se da aquí el movimiento previo a navideos? En navidad, también en navidad, de qué hora, qué hora suelen trabajar, suelen descansar, pasar con la familia Yo Y siempre en la noche La noche nomás Porque trabajamos mucho acá Sí Trabajamos Y yo estoy, por ejemplo, desde las 4 hasta las 7, las 8 luego Así mismo Pero hoy, mañana ya no, ¿verdad? Mañana ya no, mañana hasta las 3 ¿Hasta las 3? Sí, Dios permite, sí Después ya con la familia Con la familia ya, sí ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vuelven otra? Y junto a mamá también Sí Que no nos queda, mamá, nuestro papá Aprovechar entonces un encuentro familiar Haciendo honor a los que ya no están Así mismo ¿Hasta cuándo? Sí ¿Hasta cuándo? Yo ¿Hasta cuándo? No No